Hola familia de Iglesia Amistad, les saluda el pastor Arturo Vargas. Estoy compartiendo este pequeño video con ustedes, esperando que todos nos preparemos para lo que viene este fin de semana. Estaba pensando compartirles cinco formas en las que todos podemos hacer para el servicio de Navidad. Cinco cosas importantes, pero quiero empezar con dos cosas que están muy cerquitas de mi corazón. La primera cosa es que quiero darle gracias a Dios por la vida de ustedes. Quiero agradecer por Iglesia Amistad, en verdad quiero agradecer por Iglesia Amistad. Ustedes han sido muy valientes, estoy muy orgulloso de ustedes, de todo lo que hemos hecho durante el año, todo lo que Dios nos ha permitido hacer. Hace unos años atrás las cosas no eran iguales, teníamos que hacer cambios, teníamos que ajustar, teníamos que hacer cosas diferentes y todos ustedes lo han hecho. Pero ¿sabes lo que más me alegra mi corazón infinitamente? Es mirar el cambio que Dios ha hecho en sus vidas, es mirar cómo Dios los ha transformado. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de esas transformaciones, de esos cambios que hemos vivido en nuestras vidas, a menos que alguien nos comente, mira cómo has cambiado. Pero cuando pienso en la Navidad, pienso precisamente en que Jesús vino a nuestros corazones y cambió nuestras vidas de una forma increíble. Estoy agradecido por sus vidas, estoy agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y para eso tengo un verso para ustedes. Este verso está en Filipenses 4.1 y dice así. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho. Este verso es de mi corazón hacia ustedes. Queridos hermanos míos, a los que amo y extraño mucho. Y mira cómo termina el verso. Ustedes que son mi alegría y mi corona, manténgase firmes en el Señor. Ustedes que son mi alegría y mi corona. Ustedes que son la verdad, la alegría de mi corazón. Y sí, algún día llegaré al cielo, cuando esté en el cielo con nuestro Dios, podré recibir una corona por la vida de cada uno de ustedes. Cómo no poder estar agradecidos. La Navidad es un momento de recordarnos a nosotros todo lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y le doy gracias a Dios por sus vidas. Segunda cosa que podemos hacer para que el servicio de Navidad sea un gran servicio. Déjame decirte cuál es. Que así como podemos celebrar los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas, que también oremos e invitamos a una persona, a la iglesia, al servicio de Navidad. Es muy real que las estadísticas muestran que muchas personas estarían dispuestas a llegar a la iglesia si alguien les da una invitación. Si alguien simplemente les invita a esas personas y los lleva a la iglesia. Y es que, por ejemplo, en el caso de la Pascua, que es un día también muy importante y que la gente accede a una iglesia, la Navidad, por el contrario, no es un solo día. Es una temporada. Y en esa temporada hay demasiadas oportunidades para invitar a las personas. Y yo creo que este es un buen momento para que no se nos escape el invitar a una persona. A veces creo que durante esta temporada, las ocupaciones de la temporada, tal vez el deseo de dar, de comprar un regalo, de mostrar amor, de mostrar el cariño a nuestros seres queridos. En muchas ocasiones se nos olvida que hay personas allá afuera que están necesitando de Dios. Y creo que es un buen momento para nosotros, número uno, orar, y número dos, invitar. Porque así como celebramos los cambios de Dios en nuestras vidas, también deberíamos de darles a ellas personas la oportunidad de poder recibir a Cristo en sus corazones. Hace algunos años atrás estaba orando por una persona y mientras estaba orando por una persona en el altar, en la iglesia, pasó algo que me recuerdo bastante. Estoy orando por esta persona, tenía una mano en su cabeza y la otra mano la tenía puesta en la parte de aquí de su cuerpo. Y mientras yo estaba orando, un par de gotas de lágrimas cayeron en mi mano. Y esas lágrimas que cayeron en mi mano, en un de repente me quedé sorprendido obviamente a sentir algo mojado en mi mano y después me di cuenta que eran las lágrimas de esa persona. Me puse a pensar, esas lágrimas, esa oración, Dios la va a contestar. Y me pongo a pensar, ¿quién será la persona que finalmente sea la que Dios use para contestar esa oración? Yo creo que hay muchas personas, amigos y familiares de nosotros que están esperando una invitación. Oro a Dios, primero, para que nosotros, tú y yo, podamos mirar la gran oportunidad que tenemos para nosotros durante esta temporada. Hay un verso en la Biblia, Proverbios 29, creo que dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Pero déjame darte un verso navideño para mostrarte lo importante de entender y de entender las oportunidades que Dios nos da a nosotros. Dice, en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 1, dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Es decir, muchos han tratado de mirar las cosas, el cumplimiento de las cosas. Han tenido una visión para ver una oportunidad, cumplir las que se cumplan los planes de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes? Oro a Dios para que tú puedas mirar el cumplimiento de tus oraciones. Para que tengamos la suficiente visión para poder invitar a un amigo, un familiar, a una persona que pueda venir a aceptar esta invitación y estar con nosotros en la Navidad. Segunda cosa. Tercera cosa, es muy, muy sencillo. Llega temprano. El servicio de Navidad es el sábado 24 de diciembre a las 7 de la noche. Entiendo que es 24 de diciembre y que muchos de nosotros tenemos la cena de Navidad. Ojalá y entre tus planes propongas a tu familia venir a la iglesia. Como lo he dicho en la iglesia, peinalos, bañalos, peinalos, arréglalos y tráetelos a la iglesia. Y después de la iglesia sí tenemos la celebración. Y lo interesante es que el domingo 25 de diciembre no tenemos iglesia. Así es que puedes celebrarlo toda la noche, pero por qué no empezar la celebración de la Navidad en la iglesia, con nuestra familia, adorando a nuestro Dios. Que al final del día, la Navidad, la razón por la cual celebramos la Navidad es por nuestro Señor Jesucristo. No quiero estar en controversia aquí por qué debería de ser. Ahora sí, esos glinch que nada más andan buscando arrenarnos la Navidad. No, no, que Jesús no nació en este día. No, que Jesús esto y aquello. Hay muchas cosas. Pero para mí eso es irrelevante. Para mí lo importante es que si el mundo, la gente que conoce a Cristo va a celebrar el nacimiento de Jesús. Pues quién mejor que nosotros que celebremos el nacimiento de Jesús. Entonces llega temprano a la iglesia. Llega, el servicio empieza a las 7. ¿Por qué te parece llegar una media hora antes a la iglesia? Llegate una media hora antes a la iglesia. Tómate un cafecito, comparte con los hermanos. Entonces pregúntales cómo está su Navidad, dónde se la van a pasar, qué van a cenar. Hagamos ese tiempo de compañerismo. Y al punto de las 7, 5 minutos antes de las 7, entramos todos juntos al auditorio y empezamos por la siguiente hora el servicio de Navidad. ¿Sale? Los espero el sábado desde las 6.30 de la tarde. Ojalá y puedan llegar. Y ahí nos miramos. El servicio es a las 7 de la noche. Cuarto, no se te olvide seguir las instrucciones que voy a estar dando. Si vamos a llenar la tarjetita de comunicación para tener la información, ayúdenme familia, ayúdenme. Está comprobado que cuando las personas que nos visitan por primera vez miran a todos los demás llenando su tarjeta de comunicación, ellos se sienten con un mayor deseo, impulso de poder llenar esa tarjeta de comunicación. Pero si solamente son unos cuantos, pues obviamente ellos se van a sentir que no necesito llenar la tarjeta de comunicación. La tarjeta de comunicación es muy importante para nosotros como iglesia porque esa es la forma en como le damos seguimiento a las personas. Entonces, familia, hazme el favor. Lo voy a insistir el sábado en el servicio de Navidad. Lo voy a insistir. Llenemos nuestra tarjetita de comunicación. Y por último, la última cosa. ¿Podrías dar generosamente a la iglesia? Este sábado, 24 de diciembre, es la última oportunidad para poder dar nuestra ofrenda de fin de año, nuestra ofrenda navideña. Esa es la oportunidad, la última oportunidad que tenemos para poder hacerlo. Y déjame decirte, creo que Dios nos ha bendecido tanto. Estamos en un momento tan importante en nuestras vidas donde deberíamos de ser agradecidos con Dios. Estoy orgulloso de la gente que ya ha dado al fondo. Nuestra meta es alcanzar 20 mil dólares en esta temporada. Recuerda que es importante hacerlo, que es importante darlo. Y estas familias que han dado, déjame decirte, y lo digo para animarte. Estas familias que han dado, han dado mucho más de lo que les estaba comentando en la iglesia. Les decía en la iglesia, si hubiéramos 20 familias que diéramos mil dólares, bien fácil todos alcanzaríamos a cumplir la meta de los 20 mil dólares. Te quiero decir que estas familias han dado más de mil dólares. Y ha sido una bendición para mi vida al mirar la fidelidad de estas personas trayendo su ofrenda a la iglesia. Familia, da generosamente. No detengas tu mano. Vas a bendecir mucho a la congregación en todos los aspectos. Estamos entrando un año nuevo, un año diferente. Muchos de los gastos que hemos hecho, muchas de las cosas que tenemos. Y la verdad es que esta ofrenda navideña, esta ofrenda sacrificial, va a ser de gran bendición para la iglesia. Ya siendo que es nuestra familia, iglesia, amistad, no detengas tu mano. Oro a Dios y le pido que escuches el corazón de Dios. Escuches el deseo de Dios de hacer crecer su iglesia. De que las finanzas no sean una razón para que la iglesia no avance. Entonces, habla con tu esposo, habla con tu esposa. Oren juntos y pongan a un lado su ofrenda. Ya sabes que puedes dar el sábado ahí en un sobre, puedes traer un cheque o puedes darlo a través de la aplicación de la iglesia. Pero vengan juntos como familia y traigan su ofrenda. Este sábado es la última oportunidad del año. Además, que es también el momento en el cual si el próximo año tú vas a pedir ese crédito en tus impuestos. Recuerda hablarlo con el preparador de tus impuestos, pero es la última ocasión en el año donde podríamos dar a una organización sin fines de lucro y poder recibir, tal vez, dependiendo de nuestra situación, recibir créditos fiscales el próximo año. Entonces, esa es una gran oportunidad. Por todos lados donde lo veas, es una gran oportunidad para dar. Creo que si algo podemos entender y saber de nuestro Dios es que Dios ha sido un Dios generoso con nosotros y no se detuvo para ofrecernos a Jesús, para mandar a Jesús a este mundo, nacer en esta tierra, crecer, ministrarnos, enseñarnos, orar por nosotros y después morir y resucitar para nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios generoso, un Dios que no se detiene para darnos todo lo que nosotros necesitamos. Eso era lo que necesitábamos, la salvación. Y yo creo que podemos nosotros de igual forma ser tan generosos como lo ha sido nuestro Dios. Familia, los veo el sábado 24 de diciembre a las 7 de la noche en la iglesia. Comparte este video, comparte este video con la mayor cantidad posible de personas y vamos a dejar que Dios obre de una forma increíble. Ese servicio de Navidad es un servicio realmente de noche buena. Vamos a estar celebrando y cantando y aprendiendo más de Jesús. Que Dios les bendiga y nos vemos el día sábado.